PEGI 12 Si a un sim le asignan un caso, su labor comenzará en la pizarra con las pistas del delito. Después, saldrá a patrullar las calles dispuesto a resolver el caso. En la escena del delito, tú controlas a tu sim para encontrar pruebas. Explorando con detenimiento el escenario del delito, puedes dar con pistas ocultas. Cuanto más meticulosa sea tu búsqueda, más ayudarás a tu sim en la investigación. Conviene hacer fotos, recoger pruebas y hacer preguntas a uno o varios testigos. De vuelta en la comisaría, tu sim empezará a procesar las pruebas recogidas. Según vayas acumulando pistas en la pizarra, tu detective comenzará a verlo todo mucho más claro. Una vez identificado el sospechoso, habrá que emitir una orden de búsqueda y captura para proceder a la detención, llevarlo a comisaría y ficharlo. ¡Patata! En la sala de interrogatorios, tu sim podrá usar varias técnicas para hacer confesar al sospechoso, como el clásico poli bueno, poli malo, y así cerrar el caso. Resolver delitos, patrullar las calles y mantener el barrio seguro ayudará a tu sim a ganarse un ascenso e ir progresando de inexperto cadete a jefe de policía. En el pack de expansión Los Sims 4 a trabajar con nuevas profesiones activas y experiencias, puedes jugar la vida de un modo completamente distinto. Los Sims 4 a trabajar estará disponible en abril.